La milanesa de carne, increíble, la verdad que hace años no sentía estos gustos en mi paladar. Sí, muchísimas gracias. Ah, me di cuenta de eso. Lo sentí como al final, viste, como que primero empezó a salar, después terminó con ese pisco dulzón que yo dije, esta salsa es increíble. Tiene una base de salsa tarí. Sí, sí, bueno, estuve en China, lo probé y era parecido, sí. Igualmente. La verdad que es un café de chino, ¿no? Pero suena bien.